No me hacen falta tus caricias ni tus besos No me hace falta tu presencia ni tu amor Pues tu cariño fue quedando en el olvido Tú lo quisiste así, mujer sin corazón Cuando te fuiste yo creí volverme loco Te suplicaba y te rogaba con fervor Pero ya ves que el tiempo, el tiempo es buen amigo Ya te he olvidado, ya no sufro por tu amor Ya no sufro por tu amor, sabe lo bien Mujer sin corazón, que te olvide Ya no sufro por tu amor, sabe lo bien Mujer sin corazón, que te olvide Ya te olvide, ya te olvide Mujer sin corazón Cuando te fuiste yo creí volverme loco Te suplicaba y te rogaba con fervor Pero ya ves que el tiempo, el tiempo es buen amigo Ya te he olvidado, ya no sufro por tu amor Ya no sufro por tu amor, sabe lo bien Mujer sin corazón, que te olvide Ya no sufro por tu amor, sabe lo bien Mujer sin corazón, que te olvide Ya te olvide, ya te olvide Mujer sin corazón